Amigos televidentes se convierten en nuestro reportero. Muchísimas gracias por enviarnos ustedes las distintas evidencias de lo que está sucediendo. Vivian y están sumamente alertados, alarmados, muchos pobladores de algunas colonias, porque según se menciona que a pesar que son algunas colonias privadas, ingresan ladrones, ingresan delincuentes en la noche para poder abrir los vehículos que están frente a las viviendas. Y de hecho quedó grabado directamente. Agradecemos también a Noticias del Atlántico por enviarnos este reporte. Efectivamente, Gadiel, y por favor préstele mucha atención, porque estos sujetos aprovechan la oscuridad de la noche para verificar qué objetos de valor están en los vehículos, cuál podría ser fácil para abrir y llevarse radios o cualquier objeto que represente algún valor para ellos. Son cuatro individuos los cuales quedaron captados en esta cámara de videovigilancia. Probablemente nunca se dieron cuenta que estas cámaras existían en la localidad y por esa razón decidieron realizar estos atractos. Eran las 12 de la madrugada cuando esto fue captado en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico. Esto ocurrió precisamente el pasado miércoles 21 de julio. Podemos verificar en estas imágenes cómo estos hombres salen corriendo y toman rumbos diferentes. Y es que un vecino al captar cómo estos individuos llegaban a la localidad a través de las cámaras de videovigilancia salió y prácticamente inició a intimidarlos. Estos hombres salen corriendo y vea usted qué es lo que ocurrió, Gadiel. Es impresionante cómo estos hombres tienen el descaro de incluso llegar a alumbrar con esto, precisamente con una linterna, para verificar qué es lo que existe dentro de los automotores. Están investigando, verificando cuál es el vehículo que más les conviene abrir. Pues van muy bien armados, llevan también sus linternas para poder verificar, para poder investigar. Sabes, Vivian, algo que me llama bastante la atención, que son bastante jóvenes. Están inspeccionando, indagando cada uno de los vehículos, cuál se les facilita. Aquí tenemos otro video también en el área que se reporta directamente lo sucedido en este sector y todo fue captado por cámaras de videovigilancia. Pero jamás se imaginaron que este otro vehículo estaba allí en los alrededores. Mire usted, podemos observar cómo están realizando alguna actividad. Y está que, ah, el otro vehículo es cómplice, al parecer. Es cómplice porque, mire, se detiene el vehículo para llevarlos. Vivian, estamos hablando que son varias colonias del sector del Atlántico. Efectivamente, Gadiel, una situación complicada. Afortunadamente, los vecinos ya se habían organizado con la instalación de estas cámaras de videovigilancia, las cuales podrían estar monitoreando todos los días, porque ya se habían reportado estos atracos. No era la primera vez. A raíz de esta situación violenta, ellos se organizan y ponen estas cámaras de videovigilancia, pero calculan la hora más o menos en la que estos delincuentes llegan. Vea cómo rompen el vidrio de este vehículo. Lanzan piedras para poder tener acceso a los objetos de valor que está dentro de este automotor. Luego, salen con total normalidad y van a subirse a este vehículo que tú mencionabas, Gadiel, que también es como que parte de esta estructura criminal. Estas son las imágenes que quedaron grabadas el pasado miércoles a eso de las 2 de la madrugada. Y vea usted cómo los cuatro individuos prácticamente logran su objetivo. Identifican este vehículo que tenía algo en su interior. Allí es donde descubren algo que representa algún valor económico. Y vea este hombre cómo lanza piedras. Probablemente sean piedras. Sí, Vivian, y es impactante. No les importa destruir, por supuesto, la propiedad de este vehículo. Y de hecho, según se menciona, Vivian, que los ladrones realizan rondas en las distintas colonias aledañas, aledañas en el sector de la zona 18, esto fue captado precisamente en la madrugada. Aquí estamos observando en el kilómetro 11 de la colonia Santa Anita, carretera del Atlántico, zona 25, son las mismas cuatro personas que mencionábamos anteriormente, Vivian, en el kilómetro 15.5. El otro era en colonia Gran Cañón. Lo que se refiere es que estos hombres, este grupo, estos cuatro hombres, están haciendo las rondas en distintas colonias, operan en el sector del Atlántico para poder buscar las víctimas, poder llevarse todas las pertenencias que las personas dejan dentro de sus vehículos. Por favor, familia guatemalteca, tenga como siempre mucha precaución. Y también, si usted logra identificar a estos cuatro hombres, a estos cuatro individuos, por favor, hágalo. Vivian, mira, estas imágenes hablan por sí solas. Efectivamente, Gadiel, y en estas otras imágenes captadas, abren hasta el baúl. Ellos vean cómo ingresan precisamente a este vehículo con total facilidad. Luego de ingresar a este vehículo, tienen acceso también al baúl y se llevan todos los objetos de valor. Siempre ocurre sobre la ruta al Atlántico, un punto que ha registrado incremento en los atracos. El primero, precisamente, ocurría en el kilómetro 11 de la colonia Santanita. Luego, este ocurre en el kilómetro 13.5. Y el tercer atraco ocurre en el kilómetro 15.5 en Gran Cañón. Son kilómetros de diferencia y por esa razón esos hombres cometen este tipo de asaltos a bordo de un vehículo. En estas imágenes, nuevamente, podemos verificar cómo el vehículo blanco aparece prácticamente en todas las escenas. En esta nueva toma, hay efectivamente tres hombres. Vea cómo este hombre logra abrir la puerta y con total facilidad ingresa a la cabina para tener acceso al baúl y llevarse todos los objetos de valor. Y es que en cuestiones de minutos, Gadieles, como estos hombres, abren los automotores y se salen con la suya. Vivian, la manera de operar es la siguiente. Primero, circulan en el vehículo blanco que hemos estado viendo en las tomas anteriores. Yo no sé si habrá alguna forma de poder verificar en alguna de las tomas el tipo de vehículo y también si se le puede observar las placas. Debe ser muy difícil porque estamos hablando que es muy complicado por la resolución. Pero para que usted lo pueda observar, es un vehículo blanco de modelo reciente en el cual operan. Siempre hacen la ronda primero en el vehículo. Luego que hacen la ronda, se bajan y el vehículo está acompañándolos a un costado para verificar qué es lo que está pasando. Y en el momento que logran abrir algún vehículo, logran romper los vidrios, porque es la manera en la cual ellos operan. Si tú te das cuenta, es rompiendo vidrios. Utilizan la misma técnica quebrando los vidrios para poder abrir las portezuelas y de esa manera aprovechan para llevarse todo. Los otros dos están ahí ya pendientes, esperando en qué momento este hombre, el de adelante, abre, le da el espacio para abrir el baúl del carro y llevarse todo, vaciar este vehículo que estaba estacionado. Así que son cuatro hombres jóvenes que operan en los sectores de la zona 18, edades bastante jóvenes. Estamos refiriéndonos que las imágenes han sido grabadas en kilómetro 15, en el kilómetro 13, en el kilómetro 11. Distintas colonias son los mismos ladrones que operan en la madrugada Vivian. Y por supuesto, las autoridades se les pide que tomen cartas en el asunto. Es lo que solicitan los vecinos de las distintas colonias Vivian, que están sumamente alarmados. Efectivamente, Gadiel, y es un reporte que nos brindan con el único fin de dar con los responsables. Estos hombres que, como tú decías, bastante jóvenes y un vehículo que aparece en todas las escenas. Usted tiene en pantalla cuatro tomas diferentes en la ruta al Atlántico. El primero en el kilómetro 11, kilómetro 13 y en el kilómetro 15. Estos hombres realizan un recorrido, una ronda a eso de las 2 de la madrugada. Inician a verificar vehículo por vehículo hasta encontrar un objeto que le represente algún valor económico. Rompen el vidrio y se llevan el objeto. Esto lo han denunciado los vecinos de esta localidad. Y agradecemos también a Noticias del Atlántico por compartir este material y de esa manera también hacer justicia a favor de estas víctimas que se esfuerzan todos los días para poder tener esos recursos económicos. Pero vea usted cómo estos hombres se encargan de llevarse todo. Tenemos una fotografía que muestran el final, Gadiel, de cómo quedan estos automotores. Te imaginas, Vivian, tú dejas tu carro estacionado frente a tu vivienda, frente a tu casa, pensando que todo va a estar bien. Y al otro día, cuando sales a trabajar, te encuentras con esta escena, el vidrio quebrado, las puertas abiertas y vacío completamente tu carro. Esto es lo que están viviendo, esta ola de delincuencia en la zona 18. Aquí podemos observar que en una de las aletas es donde aprovechan para romper, que es la parte tal vez más frágil. Utilizan, se cree que es algún tipo de piedra con la cual quiebran el vidrio. En algunas ocasiones utilizan las candelas para que no haga tanta bulla. Tú conoces, Vivian, las candelas de los vehículos. Con toda la fuerza esto logra quebrar las famosas aletas. sin que ocasione tanto ruido. Y le quiero preguntar a usted, familia guatemalteca, ¿tiene más datos, tiene fotografías, quiere compartir algo de lo que está sucediendo en la zona 18? ¿Tiene algún tipo de evidencia? Aquí el equipo de Telediario estará dándole el seguimiento completo. Envíenlas, por favor, 5191-7782. ¡Gracias! ¡Gracias!